¡Suscríbete al canal! Si bien quieras hablar por esta noche, llámame No te quedes quieta en un segundo, te haz mi puerta otra vez Ven aquí, no sabes cuánto te esperé Por las noches que no me dormí No sabes qué es morir después O de estar borracho y solo por ti Hay muchas razones para hablar de lo que pueda suceder Esta vez, sé que te has cansado De planear siempre tu vida sin querer, sin querer Ven aquí, no sabes cuánto te esperé Por las noches que no me dormí No sabes qué es morir después Oh, de haber vivido por ti alguna vez Y no saber qué hacer Antes del amanecer Y yo no sé perder Ven aquí, no sabes cuánto te esperé Oh, de haber vivido por las noches que no me dormí 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 Por las noches que no me dormí